¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, estén teniendo un excelente día. A mis espaldas tengo ahorita un aveo. A este aveo le estamos haciendo cambio de banda de distribución. Ahí tenemos ya la banda, ya le quitamos la vieja. Aquí le pusimos la nueva, de hecho ya estamos armando. Ya casi termino, pero quería mostrarles cómo cambiar la banda de accesorios del aveo. Bueno, aquí yo ya lo tengo sin soporte. Esto lo podemos hacer con soporte o sin soporte, ¿vale? Supongamos que todavía tuviéramos el soporte. Necesitamos quitar la caja del filtro de aire, este nada más lo quitamos aflojando aquí donde va el cuerpo de aceleración. Aflojamos la abrazadera, desconectamos aquí el sensor del aire y tenemos otro tornillo por la parte de aquí. Tenemos tres tornillos, dos atrás y uno adelante. Ya que los quitemos, simplemente lo levantamos y lo hacemos a un lado. ¿Por qué lo hacemos a un lado? Porque aquí va una manguera, entonces si quisiéramos quitarlo completo necesitamos quitar la manguera de aquí o la manguera de allá arriba. Yo prefiero hacer un lado, no le pasa absolutamente nada. Y ya veríamos aquí el soporte. Estaría así supongamos, ¿no? El soporte. Les digo, esta banda se puede cambiar con el soporte puesto o con el soporte afuera, como gusten. Aquí para quitar el soporte necesitamos quitar estos tres tornillos y estos tres tornillos de acá. Pero necesitamos alzar un poco, dejar el carro en una torre levantado y alzar el motor con el gato un poco para que libere la presión de los tornillos el motor. Ya que libere la presión de los tornillos el motor con el soporte, ahora sí los aflojamos. Ya una vez flojos, quitamos todo el soporte. Entonces ya quitando todo el soporte ya podemos ver la banda. Si ustedes pueden ver la banda es muy fácil. La banda pasa del alternador, se va a la dirección hidráulica, baja toda completamente hasta abajo al compresor, regresa al cigüeñal, da la vuelta y sube la tensora y vuelve a regresar al alternador. Eso es todo lo que es la banda. Es una banda muy, muy larga, pero muy sencilla también de poner. Vamos a quitarla. Para quitarla necesitamos un dado 15 o en su defecto, si no tuviéramos, necesitamos un dado 5 octavos. Le va a quedar un poquito grandecito, pero también nos sirve. Entonces ya con nuestro dado 15 y nuestra mataca, ahora sí vamos a destensar la banda para poderla quitar. Por la parte de abajo tenemos el cigüeñal, el compresor y la polia tensora. La polia tensora la vamos a quitar de aquí del tornillo. Simplemente la vamos a agarrar. Como si yo fuera a apretar el tornillo a la derecha, se me va a aflojar la banda, vean. ¿Se dan cuenta? Entonces pues ya simplemente ahí para quitar la banda, pues necesitamos aflojarlo. Y ya aflojando el tensor, jalamos la banda y ya podemos sacarla. Al apretar, se destensa y la saco por aquí por la tensora, vean. Y ya. Prácticamente ya está afuera y ya podemos sacar toda la banda. Tenemos la banda de fuera, ¿vale? Entonces así de fácil quitamos la banda. Ya, supongamos que ya tenemos nuestra banda nueva o en su defecto como yo ya terminé de armar la distribución. Voy a poner la banda que traía, que todavía está en perfectas condiciones. Si su banda fuera nueva, recuerden, las letras que trae deben de quedar viendo hacia nosotros. Lo que voy a hacer, la voy a pasar por aquí. Ya una vez que la pasé, la voy a meter en la dirección que está de este lado. Ya que la metí por ahí, vamos a seguir conforme seguía aquí. La dirección se iba al alternador, ¿vale? Ahí está ya en el alternador. Vean, pasa por la dirección. De la dirección, ahora, de aquí del alternador, la agarro por la parte de abajo, la jalo y la voy a pasar a la tensora. Ahí está. La meto a la tensora. Entonces, aquí arriba ya tengo todo puesto. Arriba ya tengo todo puesto. La paso por la tensora. La tensora, pues ya está. Pero lo primero que voy a hacer, la voy a meter del lado derecho en esta. El compresor lo meto. Ahí está. Y ahora sí, ya la jalo. Y vean, aquí obviamente ya no me entra. Porque pues ya está completamente bien en todas las poleas. Ya está adentro. Entonces, ahí ya lo que vamos a hacer otra vez es meter nuestra matraca en la polea tensora. Girarla a la derecha. La voy a girar a la derecha. Y ahora sí, ya que la gire, vean. Voy a volver a meter la banda. Ahí está. Esta debe de quedar obviamente bien adentro en todas sus guías. Ahí está. Ya entró. Me falta aquí abajo, un poquito. Ahí está. Y ya prácticamente quedó puesta la banda. ¿Qué vamos a hacer? Verificamos que aquí esté bien adentro. Que aquí esté bien adentro de la polea del compresor. Ya está bien adentro ahí en el alternador. La banda. En la polea de la dirección. Aquí está también. Y ya toda la tenemos. Prácticamente nada más son cuatro poleas y la tensora. En total serían cinco. Entonces ya están. Prácticamente ya cambiamos la banda de accesorios. Muy, muy fácil y sencillo. Entonces ahora vamos a armar a la inversa. Ya vamos a poner ahora sí. Seguiría el soporte. Entonces metemos el soporte. Voy a poner los tornillos de aquí del soporte primero al chasis. Para que ya el soporte no se mueva. Simplemente les voy a poner, les voy a apretar a girar un poco para que no se vaya a salir el tornillo. Ahí está. Y ya que está así, pues ya nada más voy a centrar el motor. Ya sea que tengamos el motor más arriba o más abajo. Dependerá si lo subimos o lo bajamos. En mi caso lo tengo más abajo. Y ya nada más ahora aquí voy a centrar los tornillos. No sé si se alcanza a ver por las mangueras. Miren ahí. Ya empieza a entrar el tornillo libremente. Vean, ahí ya entró. Perfecto, ¿eh? Y lo centro hasta arriba que quede exactamente al ras. Ahí está. Ya quedó al ras. Soporte con el soporte del motor. Ya estando así, ahora sí ya pongo su tornillo que va en la parte del medio de aquí. Y las dos tuercas que van en la orilla. Y ahora ya vamos a apretar los tornillos. Y obviamente como el soporte debe de ir muy, muy bien apretado. Entonces le voy a dar con la matraca. Ahí está uno. Dos. Y tres. Entonces ahora, ya más apretó los del lado del chasis. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya quedaría puerto el soporte. Eso sería todo. Entonces ya ahora sí, ya que el soporte está puesto. A bajar el gato. Ahí está. Obviamente al bajar el gato es para que ya el motor recargue en el soporte. Pero si no levantamos un poco el motor, nunca vamos a poder quitar los tornillos de soporte porque pues se está haciendo mucha, mucha presión. Vamos a armarlos el restante. Vamos a poner ya el, la base del filtro. Ya nada más simplemente la acomodamos. Esta parte que tenemos aquí, debe de ir en el orificio que está aquí en el chasis, que es donde succiona el aire. Entonces nada más lo metemos, lo centramos. Ahí está. Meto el gusano al cuerpo de aceleración. Perfecto. Aquí ya al meterlo en el orificio que está en la parte de abajo del chasis, de la salpicadera, ya nos centra. ¿Vale? Ya, ya que lo tenemos ahí centrado, vamos a poner sus tornillos. En este caso, este carro simplemente trae un tornillo. Solo trae un tornillo que es el de aquí. Es el único tornillo que trae. Ahí está. Este es el único tornillo que tiene esta base, pero con esa ya no se mueve para nada, pero si su defecto estuviera bien acá, bueno, nunca le hubieran hecho nada al carro, trae dos tornillos aquí atrás y un tornillo en la parte de enfrente. Y vamos a apretar ya nada más la abrazadera. Perfecto. Y ponemos su conector. Ahí está. Y pues ya quedó lista la banda de accesorios de este aveo. Entonces, ya que terminamos, bajamos el carro de la torre y ya lo tenemos abajo. Vamos a echarlo a andar. Vamos a prender tres veces el switch porque desconectamos el sensor del aire que trae en el cuerpo de aceleración. Y a la cuarta vamos a echarlo a andar. Y ahí está. Perfecto. Arrancando el aveo. Sin problema. Ahí está. Ya arrancando. Y vean, no se nos prende el foco de la batería. La dirección está sumamente suavecita. Perfecto. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que la banda nos quedó todavía bien tensa. Y pues ya terminaremos de poner la banda de accesorios. Vamos al final del video del cambio de la banda de accesorios del aveo. No es tan complicado, pero quisiéramos que se llegue un poco más rápido la banda. Quitamos el soporte para que podamos ver más claramente. Si no quitamos el soporte, también se puede poner la banda, pero costaría un poco más de trabajo. No, pero pues ya prácticamente sería todo. Y si no nos puede hacer gustado el video, si no me ha gustado el video, si no me ha gustado el video, por tenso más de cuenta. Bye.